Siente el poder de la copia Aquí está Purita calidad El pasión Ilegales Por siempre Víctor Aguilar Te fuiste de mi lado Sin saber la verdad Creíste en la gente Que habla mal de mi ley Solitario abandonado En esta vida cruel Extrañándome sí Que me hace mucha falta Como te extraño mi amor Sin tu amor no sé vivir Quiero estar a tu lado Para estar muy felices Como un día nos fuimos Como te extraño mi amor Sin tu amor no sé vivir Quiero estar a tu lado Para estar muy felices Como un día nos fuimos Como un día nos fuimos Mi amor Amor ¿Por qué te fuiste? ¿Por que a tu foreigners? ¿Por qué está mi amor? ¿Por qué está mi amor? Monjour Te fuiste de mi lado sin saber la verdad Creíste en la gente que habla mal de mí Solitario abandonado en esta vida tan cruel Extrañando mis hijos que me hacen mucha falta Como te extraño mi amor, sin tu amor no sé vivir Quiero estar a tu lado para estar muy felices Como un día nos fuimos Como te extraño mi amor, sin tu amor no sé vivir Quiero estar a tu lado para estar muy felices Como un día nos fuimos, mi amor Estudios Como te extraño mi amor, sin tu amor no sé vivir Quiero estar a tu lado para estar muy felices Que un día nos fuimos, mi amor Para mi gente linda de... ¡Golquencha! ¡Y toda Bolivia! ¡Sabor! ¡Ilegales! ¡Ilegales! ¡Gracias!